Estamos en Tafí del Valle con Cecilia Pilo que es dueña, responsable de la picada y algo más que recibe a los turistas que se llegan a esta hermosa localidad de nuestra provincia, el Jardín de la República Tucumán. Cecilia, gracias por recibirnos y contanos un poquito qué es esto que está muy nutrido. Sí, qué tal, buen día, gracias por visitarnos. Bueno, nosotros somos un comercio de venta de productos regionales, estamos ubicados en Tafí del Valle, Tucumán, o en un paraíso de la República. La picada y mucho más es un negocio de venta de productos regionales, pero lo que a nosotros más nos interesa es la experiencia que le podemos brindar a los turistas. Entonces acá a todo el que entra se le hace una degustación de productos chacinados, ya sean de cerdo, de llama, quesos, de cabra, de vaca, en algunos casos degustaciones de vino, y le contamos un poquito de lo que es este destino y de lo que pueden disfrutar acá. Nosotros tenemos productos estrella, como son los productos de llama o todos los vinos tucumanos, trabajamos con todas las bodegas de vinos tucumanos, y después productos ya sea artesanías, en ollas, en tablas, tenemos especias de las zonas, todos condimentos puros, hierbas medicinales, alfajores, cosas dulces, bueno, después van a poder ver un poquito más. Y los televidentes ya lo están viendo, hablamos contigo, y están viendo la mesa también, la degustación que ustedes preparan para los turistas. Pero contanos un poquito más, bueno, ¿qué encuentran aquí el turista cuando llega? Estos artículos regionales que son provistos, producidos por la gente de la zona. Sí, sí, acá lo que vendemos es mayormente todos productos producidos en la región, en los valles calchaquíes, y todos productos de calidad. La picada y mucho más tiene la distinción de marca tucumán y de directrices de calidad del Ministerio de Turismo de la Nación, y somos marca registrada. Entonces lo que le ofrecemos acá es variedades en dulces, artesanales, variedades en chacinados, en quesos, en hierbas medicinales, condimentos, alfajores, así que una amplia variedad. ¿Y hierbas medicinales? Hierbas medicinales, tenemos una variedad como de más de 100 hierbas medicinales. Qué bueno, qué bueno para el turista que nos está viendo y que está pensando en Tafí del Valle como un punto para tocar en San Miguel de... Perdón, en la provincia de Tucumán. Nosotros estamos en San Miguel de Tucumán parando, pero estamos en la provincia, el Jardín de la República Tucumán. Y Cecilia, bueno, ¿qué vos sugerís, más allá de visitar la picada y algo más? ¿Qué sugerís vos para aquellos que se llegan hasta Tafí del Valle? Dame cinco imperdibles. No, imperdibles de Tafí, bueno, el paisaje es increíble, se puede visitar lo que es el dique Langostura, que es una belleza única, que podemos ver las nubes a nuestra propia altura, la cascada de los alisos, que es una belleza, si la visitan en invierno está congelada, y en el verano, bueno, fluye por supuesto el agua. Tienen para visitar acá en las cercanías también lo que es toda la vuelta al valle, que nosotros lo encontramos en un valle rodeado por una ruta que tiene unos paisajes increíbles. Hermosos. Exactamente. El Parque Nacional de los Menires, que está en la comuna del Moyar, y tenemos aquí cerquita nomás lo que es Amaicha del Valle, con un museo muy lindo, las ruinas de Quilmes, todo dependiendo de este departamento, que son entre tantos algunos imperdibles de visitar. Bueno, pero volvamos a la picada y algo más. Ustedes tienen, bueno, productos regionales, decías, ¿qué le recomendás cuando vengan acá los televidentes, el turista que viene acá? ¿Qué no se puede dejar de llevar como souvenir, o como, bueno, como producto también? Sí, sí, yo creo que no se puede dejar de llevar los productos de llama, porque son únicos. No se puede dejar de llevar quesos, tenemos quesos elaborados acá en Tafí del Valle, que son exquisitos y diferentes, porque la pastura acá es diferente, y dulces artesanales de arándanos, frutillas, productos que se elaboran acá. Claro. Y también tenemos un producto estrella, que es el ácido del limón, que sirve para preparar limonadas, repostería, etcétera, que es algo muy tucumano, la capital del limón, así que, este, y los condimentos, por supuesto, que son totalmente puros de la zona. Cecilia, para los que están pensando ya en venir a Tafí del Valle, y quieren, bueno, vamos a pasar por la picada y algo más, ¿alguna web, algún lugar, que ellos puedan ingresar ahora con la tecnología? Sí, en la picada y mucho más, lo pueden encontrar así como la picada y mucho más, tanto en Facebook como en Instagram, ahí nos pueden encontrar, y no quiero dejar de contarles, que acá también tenemos las empanadas del Rancho de Félix, que es un restaurante, con la trayectoria de más de 70 años. Un ícono de acá de Tafí del Valle. Totalmente. ¿Y de qué son las empanadas del Rancho de Félix? Bueno, en este caso de carne, pero elaboran también empanadas de pollo, y bueno, y muchas comidas exquisitas más, que ellos elaboran en su restaurante más de 70 años. Dos cosas que no se pueden perder, entonces, vamos sumando. Sí, sí, y los vinos tucumanos, no se olviden los vinos tucumanos. Los vinos tucumanos, el Rancho de Félix, y bueno, por supuesto, la picada y algo más. Cecilia, muchísimas gracias por recibirnos en este hermoso lugar, a vos y a toda tu gente. Muchas gracias, gracias a ustedes por visitarnos. Nosotros continuamos de esta manera. Gracias. Gracias.